Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión de T&T Legal, el programa en donde desde la Universidad de Montemorelos pretendemos aportar al desarrollo de la cultura de legalidad mediante charlas con expertos en algún tema en particular. Te doy la bienvenida y te invito a que interactúes con nosotros a través de tus comentarios, preguntas sobre el tema que trataremos hoy y que compartas esta transmisión porque hablaremos de temas relevantes para nuestra vida con una invitada especial que ya te presentaré más adelante. Bienvenido. Y bueno, pues estamos de regreso. Déjenme presentarles a mi invitada de hoy, una invitada de primer nivel, la licenciada Rubí. Bienvenida, licenciada. Hola, ¿cómo estás? Es un placer tenerla acá como siempre. Déjenme les cuento que la licenciada es experta en materia de mediación y precisamente ese es el tema de hoy. Vamos a estar hablando de esta nueva tendencia que se da en el ámbito jurídico, pero antes de eso me gustaría, licenciada, para que nuestra audiencia la pueda conocer un poquito mejor, que nos cuente su entorno profesional, de dónde es originaria, lo que se dedica. Ok, bueno, pues mi nombre es Rubí Sandoval. Soy egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy licenciada en Derecho, abogada. Tengo más de 15 años litigando en materia civil, mercantil y familiar. Y bueno, tengo maestría y doctorado en mecanismos alternativos para la solución de conflictos. Hice una estancia de investigación en Vigo España sobre la mediación intrajudicial, en materia familiar. Y bueno, he participado en artículos científicos, en dos libros. Y bueno, pues he hecho actualmente, bueno, soy directora del centro de mediación CEMAS, donde llevamos tanto capacitaciones para formación de mediadores como mediaciones en materia civil, mercantil y familiar. Yo tengo pues más de 15 años litigando en materia civil, mercantil y familiar. La materia que a mí más me apasiona definitivamente es el área familiar. Toda la cuestión de las familias, los menores de edad, es algo que siempre me ha movido. Y sigo trabajando en ello, apoyando a la sociedad para buscar mejores soluciones en nuestro entorno familiar y sobre todo por los menores. Entonces, esa ha sido mi trayectoria hasta actualmente, perdón, como directora del centro. Ok, no, pues vaya trayectoria, eh. La felicito por esa dirigencia que debió haber requerido todo ese proceso. Entonces, doctora, para entrar en materia, me gustaría que nos cuente qué es la mediación. Ya les, ya hemos hablado, de hecho, hemos tenido dos programas muy generales sobre mediación. La licenciada Rocío estuvo con nosotros, la maestra Susana Cabrera estuvo con nosotros. Y pues quisimos tener, tenerla usted desde, ya sabe que cada profesional tiene una perspectiva distinta, un enfoque distinto. Y pues nos gustaría que desde su perspectiva nos cuente qué es la mediación, en términos, pues, entendibles para nuestra audiencia. Pues bueno, para poder entender la mediación, tenemos que saber que la mediación viene de los mecanismos alternativos para la solución de conflicto. Es decir, la mediación viene a formar parte, por ejemplo, en la negociación, conciliación, arbitraje. Todos estos procedimientos son procedimientos que tratan de resolver conflictos o situaciones de las partes sin tocar lo que viene siendo el sistema legal o un proceso judicial. Ok, lo que conocemos como un juicio, ¿no? Exactamente, como un juicio. Entonces, ¿qué es la mediación en sí? La mediación se trabaja con una persona que se le llama mediador, facilitador. Esta persona es una persona tercera debe ser neutral e imparcial. ¿Qué es esto? Neutral se refiere a que no puede decir opiniones ni decir cómo van a solucionar el problema. Simplemente es escuchar y entender. Y la imparcialidad refiere que no puede establecer un vínculo, decir, bueno, estoy a favor de él o en contra de esta persona o alguna inclinación, diferencia de trato. Ok, esto es, esta persona que es una persona tercera, neutral e imparcial, trabaja como un puente de comunicación entre las partes. Ok, justo le iba a preguntar eso porque si no opina, si es imparcial, entonces ¿qué hace, no? Así es. Y realmente dices, bueno, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿Cómo dice? Si no opina, no juzga. Bueno, él va a ser el canal de comunicación entre los mediados para que ellos puedan empezar a entenderse, a comprender la situación, no solamente el de con uno mismo, sino el de la otra persona. ¿Qué es lo que se necesita tener como un mediador? Pues tiene que conocer las técnicas y desarrollar esas habilidades de un mediador para que pueda entonces lograr ese entendimiento entre las partes, llegar a tener una comunicación que le permita a las partes lograr un diálogo colaborativo. Si nosotros no trabajamos en que las personas tengan un diálogo colaborativo, difícilmente las personas van a poder llegar a solucionar o generar opciones de solución. Por eso el mediador siempre empieza a trabajar desde técnicas como la escuchativa, técnicas como el report, la empatía, los mensajes yo, comunicación asertiva. Todo lo que el mediador refiere para frasear lo pone en la mesa de la mediación y es cuando empiezan las partes a entenderse, a escucharse, porque normalmente no se escucha. Ese es el trabajo del mediador. Cuando logra eso es cuando las partes entonces pueden empezar a generar por ellas mismas las soluciones, las opciones de solución. Para posteriormente a eso, entonces las partes empiezan a evaluar no nada más mis opciones. También participo en ver las opciones de la otra persona, cómo las voy a evaluar, qué es lo que tengo que hacer y entonces ellos puedan llegar por sí mismos como protagonistas de su conflicto a que puedan solucionarlo. Ok, entonces las partes con ayuda del mediador desde una perspectiva imparcial y neutral solucionan su propio conflicto. Ya no acuden al juez para que con un martillazo así como con este les diga que tú ganas y tú pierdes, sino que ellos definen y determinan la solución. Ahora, usted refirió al asunto del conflicto, ¿no? Yo con esto de la asertividad, con esto de la empatía, pues digo, los conflictos con tinte jurídico o judicial no son los únicos que se pueden arreglar con esto, ¿no? ¿Cómo podemos concebir el conflicto, doctora? ¿O cómo entiende un mediador el conflicto? Cuando, por ejemplo, nosotros como, en mi caso, como abogada con formación de mediadora, el conflicto yo lo empiezo a analizar desde otra posición, desde otro enfoque. Entonces, ¿cuál es mi enfoque? Ver cómo es que lo tengo que solucionar, pero ¿de qué forma? Como dices, ya no con un martillo de un juez, ¿no? El conflicto lo tenemos que ver más allá, por ejemplo, el conflicto dirías, bueno, se resuelve el conflicto ganando o perdiendo, ¿no? Es nuestro, como nuestro esquema, y en realidad es que no, o sea, el conflicto se resuelve entendiéndonos. Cuando logran las partes entenderse realmente, es cuando se empieza en el camino de la búsqueda de la solución, y entonces llegas al acuerdo. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Dices, bueno, ya llega un acuerdo, ¿y qué es un acuerdo? Pues es una manifestación de tu voluntad, de que estás de acuerdo, ¿en qué? En cambiar una acción, en cambiar una forma de pensar, en cambiar en la forma de dirigirte, en cambiar, en ver ahora qué responsabilidades vas a adquirir. Al final de cuentas, el conflicto es un choque de ideas y es un choque de intereses, posiciones, como lo quieras ver, pero al final de cuentas, el conflicto viene a ser un cambio en ti, en tu familia, en tu entorno. Cuando realmente llegas a entender a qué viene el conflicto a tu vida, entonces es cuando vas a permitirte crecer como persona, tener un bienestar en tu entorno, tener una familia, un vecino con el que puedas interactuar de forma cordial, y eso es lo que se busca con la mediación. Que realmente tengas, que el conflicto lo veas, pero en la búsqueda de una solución integral del problema o del conflicto. Si yo digo, bueno, ¿qué es una solución integral del conflicto? Es una solución integral, ¿qué es una solución? Es una respuesta a un problema, es una respuesta. ¿Y qué es integral? Todo aquello que completa algo, es todo, es un todo, ¿ok? ¿Y qué es el conflicto? Pues es el choque, ¿no? De intereses, de posiciones. Bueno, cuando nosotros vemos la solución integral del conflicto, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que la mediación trata de trabajar o trata de transmitir a través del mediador con sus habilidades y técnicas. Que no nada más se trata de solucionar, como comenta, del conflicto con tintes legales, con un martillo. Se determina esto, se hace el otro. No, el conflicto a través de la mediación busca una solución integral y esto es que las partes a través del entendimiento no solamente busquen la solución legal, sino que realmente busquen una solución a la relación, que enmienden la relación, que busquen el respeto entre ellas, que busquen una nueva forma de comunicarse, de relacionarse, sobre todo en el ámbito, como les digo, familiar, que es uno de los ámbitos en conflicto que pega más, sobre todo, a los menores. Entonces, eso es lo que busca la mediación, no solamente un acuerdo, ¿no? Que muchas veces, no, es para que llegues más rápido a un acuerdo. No, va más allá de un acuerdo. Es realmente trabajar en las personas, el mediador trabaja en las relaciones, el mediador busca cómo poder generar confianza en la mesa de la mediación, que no es nada fácil. ¿Y cómo es que voy a sanar esas relaciones? ¿Cómo voy a hacer que realmente llegue a un acuerdo duradero? Ah, si buscaste una solución integral en el conflicto, entonces llegas a una solución duradera. Ok. No, pues es que me está cambiando el paradigma total de la formación tradicional de los abogados, ¿no? Porque va más allá de una simple perspectiva objetivista de, a ver, la ley dice que a ti te toca esto y a ti te toca aquello. Va, pues, más allá en el ámbito de dejar a las partes que intervinieron en la mediación como habilitadas, restauradas y capacitadas para, tal vez, solucionar sus futuros problemas, ¿no? Y me llama la atención, doctora, que habla de diálogo colaborativo, de soluciones integrales, no solamente materiales, sino integrales en los que participan. ¿Cuál sería la diferencia de un diálogo tradicional con un diálogo colaborativo? ¿Cuál diálogo es colaborativo? Cuando nosotros hablamos del diálogo, hablamos que nosotros nos comunicamos, por ejemplo, podemos tener una comunicación predominante pasiva, agresiva o asertiva, ¿verdad? Son los tres tipos de comunicación con que nosotros nos comunicamos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros trabajamos en un tema de la mediación y las técnicas y habilidades, nosotros empezamos a adoptar una comunicación asertiva en la cual no estamos acostumbrados a dirigirnos. ¿Qué es esto? Esta comunicación asertiva es cuando tú realmente dices lo que piensas y sientes sin dañar a la otra persona, siempre tomando en cuenta lo que la otra persona está diciendo o sintiendo, sin dañar, sin ser agresivos. Cuando nosotros en el campo, como comentas, en el área de nosotros como abogados, que tenemos una formación de abogados litigantes y yo digo que yo tengo una formación de abogada litigante, pero tengo formación de mediadora también, ¿no? Entonces, ¿qué es la comunicación colaborativa? Si yo voy a actuar desde el punto de vista de un abogado, ¿ok? Y yo tengo a dos personas que van a tener un problema, pero la otra persona tiene un abogado también, yo tengo que saber también comunicarme de forma colaborativa con mi colega para hacer un acercamiento entre las partes y que el simple hecho de que la otra persona tenga un abogado no significa que va a ser mi enemigo o voy a buscar la forma de cómo defender los derechos de mi cliente sin importarme los derechos de la otra persona. Entonces, ¿qué es la colaboración? Realmente crear este canal de comunicación donde la comunicación vaya siendo una comunicación asertiva, donde las partes empiezan a entender, empiecen a reconocer las emociones y saberlas expresar. ¿Cuántas veces no nosotros nos dirigimos y tratamos de conciliar algo y solamente por el tono de voz, nuestro lenguaje no verbal, tú ya traes un rechazo? ¿Cómo voy a ser colaborativo? Tengo que ser coherente con lo que digo, pienso y hago y entonces yo puedo llegar a colaborar con cualquier persona, con un colega, aun aunque el colega pueda ser un abogado de hueso colorado, como le dicen, ¿no? No importa, si tú tienes las técnicas y habilidades hasta el abogado más contendiente, puedes acercarlo sin ningún problema, porque tú tienes las técnicas y las habilidades para poderlo acercar, convencer a las partes que la mejor opción no es irnos a un litigio hasta la última instancia, por ejemplo, sino que ellos pueden lograr solucionarlo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? La colaboración es que todos colaboremos, que el mismo abogado pueda colaborar como un creativo jurídico, no en una estrategia de litigio, sino una estrategia para buscar cómo solucionarlo, cómo llegamos a un acuerdo y qué acuerdo va a ser mejor, no viéndolo desde mi enfoque, este es mi cliente, ¿no? Sino un enfoque, este es el problema y aquí están las dos personas y qué hay en medio, menores, qué hay en medio, vecinos, qué hay en medio, relaciones de herencias, no sé, qué hay en medio, qué es lo que tenemos que cuidar, porque al final de cuentas que es un mediador, ¿no? Un agente pacificador a final de cuentas. Ok. No, pues me están saliendo chispas del cerebro justo ahora, un agente pacificador, y es que de seguro, no, no estoy, yo creo que no miento cuando digo, a lo mejor alguno de nuestros televidentes también coinciden, que el concepto o tal vez el preconcepto del abogado es una persona contendiente, ¿no? Así como usted lo refirió, una persona peleonera, de hecho, si te encuentran causando conflicto, discutiendo, ah, este va a ser abogado, mi hijo va a ser abogado, es como el perfil que tradicionalmente se espera de una persona que se dedica a ejercer el derecho, pero pues esto nos cambia la jugada, ¿no? Nos cambia las perspectivas, nos cambia, tiene que cambiar nuestros métodos de educación también, y qué padre que los centros, como el que usted dirige, también tengan esa facultad de capacitar, ¿no? Porque agente pacificador, pues supongo que esto se multiplica, usted capacita a un mediador, ese mediador trabaja y va fortaleciendo el tejido social en el sentido de la paz, que es a lo que pretendemos llegar. Bien, antes del corte, licenciada, me gustaría que nos contara sobre cómo se accede a la mediación. O sea, ya a lo mejor alguno de nuestros televidentes está encantado porque, no, yo quiero eso, ¿no? Quiero solucionarlo así, me gusta, es positivo, es con una perspectiva diferente, a lo mejor no más quiero que me escuchen, ¿no? Pero quiero acceder al servicio de la mediación o ser parte de un proceso de mediación. ¿Cómo le hacen? ¿Cuáles son las opciones? Cuando las partes saben o sienten que están teniendo un problema o un conflicto, según sea lo que ellos estén percibiendo, ¿qué pasa? Ustedes pueden acceder simplemente, por ejemplo, al Instituto de Mecanismos Alternativos, hay servicios donde les brindan el servicio de la mediación. Es un servicio público. Es un servicio público. También hay centros de mediaciones privados, en nuestro caso, nosotros contamos con una certificación tanto para llevar capacitaciones validadas por el Instituto para obtener la certificación y también contamos con una certificación para poder llevar mediaciones. Ok. Ok. ¿Qué es lo que te piden? Bueno, cuando alguien quiere acudir a nuestras instalaciones para llegar a una solución, son dos vías. Pueden asistir personalmente. Ahorita con el tema de la pandemia ha cambiado la situación de este acceso. Ha sido más por redes sociales, vía telefónica, WhatsApp, cómo se ha tenido la comunicación. Las personas llegan. El invitado, ¿verdad? Este, refiere, bueno, cuál es la situación, qué es lo que quiere arreglar, proporciona datos con la persona con la que quiere entablar esa comunicación para poder resolver la situación. Nosotros hacemos una pequeña invitación en donde se dan los datos, las generales, la cita, en qué consiste la mediación y se pone el apartado de qué se va a tratar la sesión o la reunión. Posteriormente a eso se confirma la cita y entonces ya las partes pueden, tenemos ya la reunión, se hace en el caso presencial, pues se cita en el centro de mediación. En el caso ahorita con el tema de la pandemia hacemos mediaciones en línea, ¿ok? ¿Qué es lo que se hace? Se cita. No podemos hacer, por ejemplo, la invitación a través de la plataforma en línea, sino que más bien, primero la invitación se hace vía telefónica, correo, confirmación de citas, si realmente su deseo o no. Muchas de las veces las personas se comunican con nosotros porque es la necesidad de dar su versión, ¿ok? Es algo muy curioso que cuando hacemos la invitación, la persona que hace la invitación explaya su conflicto, todavía no hay una mediación y cuando se hace la otra invitación es inevitable que la otra persona no hable y te digas a ver de qué trata, qué es lo que está pasando, yo quiero, no, es que no quiero que le vaya a creer a él y situaciones. A través de la llamada, ahí tú, aún aunque no esté la mediación iniciada, tú ya tienes que estar aplicando los principios. Ok, que de hecho me gustaría, doctora, que nos hable sobre los principios del procedimiento, pero ¿qué le parece si vamos a hacer una pequeña pausa para tomar agüita, para darle oportunidad a nuestros seguidores de que compartan la publicación y que se tomen esta pausa para dejarnos preguntas o comentarios, ¿vale? Compártanos que ya regresamos. Pues bienvenidos de regreso a esta transmisión de Team Talk. Estoy aquí con la doctora Rubí y estamos hablando sobre el tema de mediación. Así que antes de continuar, doctora, me gustaría mandar saludos a la gente que nos está viendo por ahí y nos han dejado algunos comentarios. Saludos para Amili, Roxana, Carlos, Ricardo, Víctor, Ale, Flor Antiveros, Flor Mendoza, Paola, Nefertiti, Claudia y Rocío González. Un abrazo a la distancia en estos tiempos de pandemia. Gracias por seguirnos y déjenos por ahí sus comentarios y preguntas. Doctora, antes del corte, usted nos contaba acerca del proceso de la mediación. Nos quedamos en que iba una de las partes y solicitaba iniciar el proceso, se invitaba a la otra persona y se les daba oportunidad para contactarse. Y usted refirió a los principios del proceso o principios de la mediación. Entendemos a los principios como estos fundamentos o estos generales que van a regir todo el proceso, en los cuales se encuadra el proceso de mediación. ¿Cuáles serían estos o cuáles son los más importantes? Bueno, primero tenemos que entender que dentro de la mediación, como todo proceso está basado en principios, nuestro proceso judicial está basado en principios. ¿Qué son los principios? Son las normas que rigen el proceso. ¿Y para qué son estas normas? Para que realmente se logre el cometido o el objetivo del proceso. Si un proceso no está dotado de principios, difícilmente va a llegar al objetivo para lo cual es creado o cumplir con el fin que persigue. Dentro de la mediación hay principios que son principios fundamentales de los mecanismos alternativos. En este caso, los principios de la mediación son varios. Viene siendo, por ejemplo, el de neutralidad, el de imparcialidad, que son los que ahorita comenté. Viene siendo el principio de confidencialidad. El de confidencialidad es que todo lo que se diga dentro del proceso de mediación no puede salir de ahí. ¿Con qué es este objetivo? Las partes, si llegan a un proceso de mediación, se presume que vienen de buena fe. Y la intención es que ellos puedan esplayar y comentar todo lo que ellos decidan dentro del proceso de mediación. Porque si ellos no se abren y no exteriorizan toda la situación, su sentir, la situación real, difícilmente van a poder solucionar el conflicto. Por eso el tema de la confidencialidad. Viene el principio de equidad. El principio de equidad que busca que yo como mediador, al momento en que las partes se estén poniendo de acuerdo en la solución, yo tengo que ver que esa solución realmente sea equitativa. Que no esté como que inclinado para un lado, inclinado para el otro, sino que realmente el convenio sea equitativo, que cumpla con su objetivo. ¿Ok? Supongo que el mediador también deberá estar capacitado para identificar a esos grupos vulnerables o estas clases que se pueden ver en desventaja, ¿no? De pronto. Sí, por eso el proceso o los mecanismos alternativos o la mediación, sobre todo la mediación, pues es multidisciplinaria. O sea, el mediador puede ser desde un abogado, un psicólogo, un ingeniero, cualquier rama. No es exclusiva del abogado ni exclusiva del mediador. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos nosotros dentro de un proceso de mediación, es importante tener conocimientos de derecho, porque eso te va a permitir identificar, como dices tú, ¿cómo me voy a dar cuenta que el convenio trae una equidad o no? O si se está violentando este principio o no. Pues tengo que tener los conocimientos básicos, no a lo mejor terminar la carrera de derecho, pero sí conocimientos básicos de derecho en esta área. ¿Ok? De ahí tenemos el principio de voluntariedad. Este es el principio, es el pilar, ¿no? De la mediación. Muchos dicen que puede ser el pilar y otros pueden decir que es el primer obstáculo con lo que la sociedad se presenta. ¿Por qué es el principio fundamental? El principio fundamental que es la voluntariedad es porque la mediación, las partes determinan. Punto número uno, querer iniciar un proceso de mediación. Desde querer informarse es voluntario. ¿Ok? Desde querer informarse es voluntario. Desde querer, al menos nuestra ley todavía no es obligatorio, el que tengas la obligación de informarte. Pero la mediación en sí, cuando ya las partes ya escucharon en qué consiste y sabes qué, dices, no me interesa mediar, aunque ya hayan escuchado los beneficios, no los puedes obligar. No hay forma de obligarlos. Ok. Preguntaban por aquí hace un momento, aunque sea una mediación propuesta o sugerida por un órgano judicial, ¿sigue siendo voluntario? Sí, sigue siendo voluntario. Entonces, al principio impera en el proceso. Sí, o sea, es voluntario en todo el proceso. Es más, tú puedes llevar un proceso de mediación, estar en la primera sesión, en la segunda, y luego te presentan el convenio y ahí dices, ¿sabes qué? Mi mamá siempre dijo que no, ¿no? O sea, entonces, pues, no lo puedes obligar, aunque ya hayas llevado todo el proceso, aunque el mediador ya haya redactado el convenio, no los puedes obligar. Entonces, la voluntariedad es una carta que uno puede jugar en cada etapa o nivel del proceso. Sí, en cada etapa. Tú puedes decir en qué momento tú te retiras de la mediación, también como en qué momento puedes volver a iniciar otra mediación. No es limitativa en ese aspecto, no es como ya agotaste una vez la mediación, ya no puedes volverlo a intentar. Vale. ¿Qué es lo que pasa? Si el mediador ve que están volviendo a intentar para dilatar el proceso, entonces el mediador tiene la facultad de determinar, ¿sabes qué? Y por terminada la mediación, porque están utilizándolo como un dilatador del proceso. Ok, que a esto más o menos se refiere el tema de la buena fe que mencionaba al principio. Así es. La buena fe nos suena familiar a nosotros, pero ¿cómo podemos explicar la buena fe a alguno de nuestros seguidores que no la entiende de pronto muy bien? ¿A qué se refiere la buena fe? Es cuando las partes llegan con la intención de realmente no ocultar información, no manipular información que no es, que realmente traga la intención de querer solucionar el problema más allá de crear más problema o tener la mala fe de querer dilatarlo, utilizar esto para otros fines que no es para el fin que está. Vale. No, pues ahí está la buena fe como principio y, bueno, más bien la voluntariedad, ¿no? Y vinculada con el tema de la buena fe. Bien, doctor, usted nos mencionó que personalmente le interesa y está preparada profesionalmente para tener el tema familiar dentro de la mediación. Y es que me gustaría que nos contara qué asuntos se pueden procesar a través de la mediación o qué conflictos se pueden solucionar a través de la mediación y, pues, que nos hablara de mediación familiar, ¿no? Porque usted lo refirió, el tema de la contingencia nos ha cambiado la vida. Por eso, de hecho, estamos un poquito más lejos de lo que usualmente estaríamos. Este, pero la familia, por ahí unos alumnos me decían, es que somos cuatro tomando clase en la casa, ¿no? Es estresante, no me agarre el internet, ya no quiero ver a mi hermano, ya no quiero ver a mi esposo. Bueno, que es una realidad desafiante. Sí, pero la familia definitivamente es un punto clave para fomentar cosas en la sociedad, ya sean positivas o negativas. Y en el marco de los mecanismos, pues, puede ser una célula en donde uno siembra la semilla de la paz a través de los procesos y a través de la capacitación en estos temas. ¿Qué podemos decir de la mediación familiar? Bueno, la mediación familiar, tenemos que entender que es cuando el mediador está, conoce de la materia familiar, que realmente empiece a trabajar con conflictos que sean dentro del núcleo familiar o dentro de los miembros de la familia. Aquí en lo particular, ¿qué es lo que se busca realmente? Realmente aquí se trabaja mucho con la transformación de las relaciones a través del modelo. Hay varios modelos, el de Zaracov, que es el circular narrativo, el modelo transformativo y el de Zaracov. Entonces, el que utilizamos, sobre todo en este tema de lo que viene siendo mediación familiar, utilizamos el modelo transformativo. ¿Por qué? Porque se trabaja en las relaciones. Ok. Ok. Entonces, este modelo transformativo se utiliza mucho la mediación familiar para ver, bueno, cuál es el trasfondo de la situación, cómo es que se están desarrollando las relaciones, cómo es que esto está dañando o no y hasta qué punto puede llegar esta situación a escalar. Y muchas de las veces, en materia familiar, hay muchas emociones de por medio. Entonces, es muy importante empezar a trabajar en validad de emociones, la escucha activa, la empatía, para poder empezar a trabajar con las personas en la generación de opciones. Esto que comentas, por ejemplo, que dicen actualmente con el tema de la pandemia y que están todos en casa y todos conectados, ¿no? Me tocó estar en clase de mecanismos alternativos en un grupo y salió al tema y dije, bueno, vamos a aplicar una herramienta. Y yo les recomendé una herramienta que se le denomina el CAT de Yoso Redorta, el autor, análisis del conflicto. Y entonces yo les dije, aplícalo en tu familia, tu mamá, tu papá, tu hermano, para ver qué percepción cada uno de ellos de tu familia tiene del conflicto que se está llevando. Porque muchas veces tú puedes decir, es que hay, es un conflicto por límites de recursos, porque a lo mejor el internet y todos nos conectamos y entonces a mí me desconecta, se baja el nivel, yo qué sé. No, pues es un tema de conflicto de información. ¿Pero por qué? Ah, pues porque no se están comunicando bien, no hay un diálogo, comunicación asertiva, a lo mejor papá tiene una comunicación agresiva, el hermano tiene una pasiva y no hay ninguno que se comunique de forma asertiva, ¿no? Entonces hay un sinfín ahí de estructuras muy padres que te permite analizar el conflicto y yo los invité, ¿verdad? Que si hay un conflicto en cualquier área, familiar, con un vecino, es más, que un amigo, sabes que tuvo un conflicto en familia o de alguna, aplícale. Y te va a permitir ver cómo tú percibes el mismo conflicto tú, como yo percibo el mismo conflicto, como nuestra compañera, aquí nuestro camarógrafo, cómo percibimos la situación, pero es una misma. Y entonces se hace un análisis para determinar cuál es el patrón, el patrón, perdón, más dominante, ¿ok? Estas, si te fijas, todo esto son técnicas y habilidades que nos va a permitir no engancharnos con lo primero que vemos, sino es pararte, analizar el conflicto y ver qué es lo que está pasando. Entonces cuando hablas de una mediación familiar y tú dices, es que yo estoy en un entorno muy complejo en mi familia, está cambiando toda la dinámica, toda la organización, toda la interacción, es un cambio. Bueno, el conflicto viene derivado que te está exigiendo que tiene que haber un cambio en la situación y que así como lo estás llevando, no es, porque estás causando un problema en tu núcleo, estás haciendo un ambiente hostil. ¿Qué necesitas? Sentarse, analizar la situación, escucharse. Cuando la gente empieza a escuchar, no nada más escucharse a sí mismo, sino realmente empezar a escuchar a las otras personas para entender, no para escuchar y contestar, no. Escuchar para entender antes de responder. Esa es la clave. Si tú estás dentro del núcleo familiar y tienes problemas, tienes... Por eso, por eso yo digo que la mediación es para todos. No es nada más del mediador, no es nada más del abogado, no es nada más del poder judicial. No, la mediación es para todos porque son herramientas de habilidades que yo digo, pues yo a lo mejor al principio yo tomé la mediación porque a mí me llamó la atención, pero nunca pensé que la mediación me fuera a a mí dar herramientas para fortalecer mi profesión. Ok. ¿Sí? Entonces, si yo necesito fortalecer algo, en este caso hay conflictos. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo abordamos? Ah, técnicas de habilidades del mediador. Te va a servir en tu vida profesional, la profesión que sea, en tu vida personal y en tu vida social, en tu entorno. Tener mejores relaciones intergrupales, interpersonales. Ok. Eso es lo que viene siendo el trabajo de la mediación, que no nada más es focalizada. En materia familiar se acentúa mucho porque es cuando tú logras restaurar y hacerle ver al núcleo familiar que necesitan cambiar y que el cambio no es malo y no porque cambia significa que perdiste o ganaste o tuve que ceder yo. No, no, no. Es un cambio que se necesita en tu organización, en tu interacción. Es ese cambio. Y eso es lo que busca la mediación, una nueva organización familiar. Se necesitan reorganizar. ¿Cómo estaba? Estaba bien, pero surge en un acontecimiento externo, un cambio, el que sea. ¿Y qué pasa? El caos. La desestabilidad. El conflicto. ¿Cómo voy a estabilizar? Pues otra vez. Hay que sentarnos, hay que ver. Así cuando la empresa dice, oye, tenemos que subir números, hay que hacer una junta, hay que hacer una reunión, objetivos a corto plazo, a largo plazo, qué estrategias, qué cambios hay que hacer, hay que crear un nuevo departamento. Bueno, más que en el área del conflicto. Y ese es el diálogo, son técnicas. No nacemos así como con las técnicas, pero hay mucha gente que ya cuenta con habilidades. Eso sí, pero no todos. Ok. No, pues, y yo creo que con más razón en este tipo de relaciones interpersonales, digo, me pongo a pensar, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? Es una relación profesional, laboral, que obviamente tiene mucha trascendencia porque es el modo de sustentar para algunas personas, pero de pronto puede resolverse, ¿sabes qué? Dejo de trabajar aquí. Pero cuando se trata de familia, hay un vínculo sanguíneo, hay un proyecto de vida, hay cosas que, pues, se trata de restaurar, ¿no? Y eso viene a la conversación con todo lo que usted menciona. Nos podemos convertir en agentes restauradores que den ayuda para estabilizar las situaciones y que propongan modelos que funcionen para seguir con la vida, ¿no? Y superar estos conflictos. Fíjese que tenemos por aquí una pregunta que a lo mejor podríamos manejar como ejemplo o como un caso dentro del área familiar. Dice por aquí, ¿cómo manejar, cómo sugiere manejar con familiares, conflictos con familiares, supongo, que buscan difamar para no aceptar voluntad testamentaria? ¿Los familiares pueden tomar posesión de familiares? Bueno, el tema testamentario, ¿no? ¿Es frecuente hacer mediaciones por asuntos de testamento y herencia? Sí, lamentablemente cuando algún familiar muere y hay de por medio una masa hereditaria, puede ser una masa hereditaria muy mínima o muy abundante o una masa grande de herencia, no importa el, tú dirás, bueno, entre más hereditaria hay, pues, más conflicto. Eso no es como una condicionante. No es lo relevante. Puede ser algo con valor incluso sentimental. A mí me ha tocado que es una casa que cuesta, ¿no?, 900 mil pesos y se están peleando como ocho hermanos que ya son de la tercera edad, que dicen, aquí hay que acabar el juicio. A ver a quién le toque. A ver a quién le toque y quién. Se van a superponer los procedimientos. Exacto. Entonces, cuando está este tipo de situaciones, que lamentablemente cuando hay un fallecimiento y hay una herencia o un testamento, llámese testamentario o que no hay un testamento, un intestado, hay las partes con que uno quiera. Puedes solicitar la mediación y se hace, o sea, se tiene una mesa, por ejemplo, en el centro de mediación tenemos una mesa más amplia, redonda, porque ya tenemos contemplado que, pues, puede haber ese tipo de cosas. Y, pues, estás de acuerdo que no nada más es tres personas, ¿verdad? Es cuando puede haber hasta diez o quince personas inmersas, sobre todo, por ejemplo, cuando hay medios hermanos o hay todo este tipo de situaciones. Cambia todo el contexto familiar. Y sí se les recomienda mucho que se logre hacer esa mesa para que, si, por ejemplo, estamos en un testamentario, pues, en lugar de hacer un juicio ordinario testamentario, hacer un juicio especial testamentario donde ya esté el acuerdo de mediación establecido dentro, donde ya estén de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hay un convenio, perdón, cuando hay un testamento, no se puede mediar hasta, se tiene que abrir primero el testamento para luego de ahí se parte a la mediación. No puede ser al revés. Ok, aunque las partes estén de acuerdo, no podemos hacer una mediación si todavía no sabemos qué dice el testamento. Ok, pero si estamos hablando de un intestado, perfectamente se puede sentar todos en la mesa y establecer, bueno, ¿cómo es que vamos a hacer esa división? ¿Cómo es que vamos a decidir qué es lo que vamos a hacer? Independientemente, porque muchas veces pasa que en vida, yo te voy a dejar esto, pero pues falleció y no hubo testamento. Ok, ¿cómo respetar lo que en un momento dado en vida esa persona comentó o no? Y si están de acuerdo los demás, porque no hay forma legal de demostrarlo realmente. Entonces, es ahí donde la mediación puede entrar para que el proceso no se vaya a contienda, a apelar, a pedir una nulidad de testamento, ok, a objetar a la albacea, la rendición de cuentas. Hay un sinfín de situaciones legales que se pueden dar para que no haya una solución, ¿no? A final de cuentas. Y el énfasis estaría más que en realidad la materia de la herencia, en restaurar una relación familiar, ¿no? En realidad, en la mediación no estás trabajando en la herencia y qué te toca a ti, sino realmente ver cuál es la situación, qué es lo que pasó, por qué este hermano, por qué todos están apoyando a un hermano y al otro no, por qué le quieren dejar más a uno y al otro no, y por qué el otro no está de acuerdo. Y van a dar ahí sus argumentos. No falta el hermano que siempre se hizo cargo de los papás, etcétera. Un sinfín de situaciones que puede haber del hermano que fue más despegado, no sé, ok, y que realmente eso no los marque para llegar a una solución. Entonces, es ahí donde se empieza a trabajar en las relaciones, por ese modelo transformativo. Se empieza a trabajar en las relaciones, en la escucha activa, que vamos a poner sobre la mesa, el medidor tiene que tener mucho cuidado cómo hablar con las partes. Lo que sale de aquí, siempre digo, lo que sale de aquí se pone en la mesa y ahí se queda. Entonces, tenemos que poner todo lo bonito, todo lo neutral, todo lo relevante, lo que realmente te va a generar un cambio en la mesa. No vas a tenerte cosas negativas o cosas que no te van a ayudar. Entonces, es bien importante el trabajo de un medidor, sobre todo en eso, porque no es una mediación de dos personas, es una mediación que puede ser hasta diez personas. Multilateral. Exacto. Ok. No, pues, dos puntos relevantes acá. La mediación es utilizable en un caso de herencia y en general para cualquier conflicto que derive de las relaciones familiares. Y, número dos, la importancia también de hacer el testamento y de ser específico. Sí. Por ahí chequen nuestras transmisiones anteriores, tenemos temas de testamento que pueden resultarles de utilidad. Vamos a hacer otro corte y regresamos aquí en T&Talk Legal. Estamos de regreso aquí en T&Talk, hablando sobre mediación. En esta tarde nos acompaña la doctora Rubí. Y, pues, doctora, antes del corte, estábamos hablando de lo trascendente que resulta el proceso para resolver cualquier tipo de relaciones derivadas de, perdón, de conflictos derivados de las relaciones familiares, ¿no? Me gustaría que nos hablara ahora de las ventajas que representa optar por el proceso de mediación frente a los procedimientos tradicionales. A lo mejor dice, a ver, si tengo que pagar y tengo que ir y tengo que verle la cara a esta persona con la que estoy conflictuado de por sí, ¿no? Como que, ¿cuáles serían las ventajas? O sea, en general, ¿por qué una persona debería decidir en el uso de su voluntariedad, como ya mencionamos, optar por la mediación? Creo yo que es necesario que las personas empiecen a ver a la mediación como una nueva forma de actuar ante situaciones o ante conflictos, llámesele con tinte, legales o no. Podríamos decir como un estilo de vida. Exactamente. Nosotros tenemos que empezar a ver eso. Yo siempre he dicho que la paz hacia nosotros nos va a llegar cuando nosotros tomemos la elección de decir, yo quiero la mediación, pero no porque vaya a ser más barato, no porque me va a ayudar a llegar a un acuerdo, no porque no quiero que un juez determine, no. Que realmente quieran ir o llegar a la mediación, pero para que les pueda dar esa satisfacción interna y esa tranquilidad. ¿Cuántas veces no hemos oído, yo pago por tener paz, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que buscar a la mediación, tenemos que hacer la parte de nuestra forma de vida antes que el litigio. Y no con esto quiero decir que dejemos a los tribunales afuera, no, 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 porque va a haber asuntos que definitivamente se tienen que resolver ante una autoridad judicial. O sea, la mediación no te va a resolver todo, pero sí una gran parte de las situaciones. Entonces, hay que aprovechar en qué conflictos podemos acudir a una mediación y ahí es donde necesitamos la colaboración de nuestros colegas abogados, que son la primera fuente, o sea, la primera puerta, ¿no?, de asesoramiento. Y ahí es donde viene la colaboración, que el abogado colabore a dar el abanico de posibilidades, de opciones, de la forma de resolver, que le brinde a la sociedad oportunidades diferentes de resolver su situación, siempre y cuando proceda, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se busca con la mediación? Que realmente las personas lo tomen como parte de su vida y que realmente si van a tener un conflicto, no tengan en mente quiero ganar, quiero perder, quiero que esta persona sufra, quiero que no. Que realmente traigan en mente cómo es que vamos a resolverlo de la mejor forma posible, cuál sería el modo o el camino más tranquilo para llevar a la solución. Tenemos que tener claro que cuando nosotros estamos en un problema o en un conflicto, la solución va a llegar. Tarde o temprano la situación te va a llevar a una solución. Ok. Pero tú vas a elegir. ¿Qué camino quieres? ¿El camino del litigio, del protagonismo, de quiero ganar a costa de lo que fuese o de lo que sea? ¿O realmente quiero llegar a un camino donde sé que hay un problema, sé que hay un conflicto, pero puedo colaborar, puedo tener un diálogo colaborativo, puedo tener un respeto, puedo realmente trabajar con la otra persona, sentarme y ver cuál es la mejor forma de solucionarlo para que lea mañana, si me lo llego a topar en cualquier lado, no sienta ese revoltijo de estómago, no me ponga enojado, no hago una mala cara. No, eso es lo que tenemos que sanar. Si de por sí el ser humano ya trae problemas, ¿no? La sociedad ya hay problemas. De por sí la convivencia naturalmente es complicada. Es compleja. Entonces hay que sanar y hay que buscar nuevas formas de convivir. Y que si yo tuve un problema con esa persona no significa que de por vida voy a estar en problema con ella. Ok. A eso se le llama empezar a trabajar como agentes pacificadores. Trabajar en la búsqueda de la paz. ¿Cómo voy a buscar esa paz? Tener la responsabilidad de poderme sentar, de poderme dialogar, de tener ese respeto, de trabajar en colaboración. Eso es lo que la sociedad tiene que empezar a desarrollar. Tiene que empezar la sociedad a darle a la figura del mediador ese valor social, no nada más jurídico. También tiene que tener un valor social el mediador. Ahorita si yo te digo, el perfil del abogado, ahorita me dijiste, ¿no? No, pues es un niño que si se ve de tal o cual perfil y pelionero y todo, te discute, va a ser el mejor abogado, ¿no? Pero si yo te pregunto, ¿cuál es el perfil del mediador? Te aseguro que no se te viene así la imagen de un mediador. No, la tendrías que construir. La tenías que construir. Entonces nosotros como sociedad tenemos que construir la figura del mediador, tenemos que darle ese valor social al mediador. Si no le damos la sociedad ese valor al mediador, ¿cómo las personas van a cubrir a un proceso de mediación? Si todavía la figura del mediador no está presente en la sociedad. Y creo que los abogados o los profesionales presentes y futuros del derecho podríamos ser pieza clave para fomentar esta cultura, ¿no? Por cierto, doctora, ¿cuáles podrían ser algunas recomendaciones para nuestros estudiantes de derecho? O los estudiantes que de pronto revisan su plan de estudios y dicen, pues la mediación está de moda, pero aquí no llevo ninguna materia, ¿no? ¿Cuáles podrían ser unos consejos o propuestas para formarse, ¿no? De los nuevos abogados. ¿Por qué un abogado que dice, pues yo llevo toda la vida litigando y me va bien, ¿no? ¿Qué gano con...? Mediador, no le sé, no te lo vengo manejando. ¿Qué podríamos decirles a ellos? Por cierto, antes de la respuesta, que si te interesan los temas legales y estás como que ahí considerando qué vas a estudiar en el futuro, te invito a que te des una vuelta por la página de Escuela de Derecho UM o por la página de la Universidad de Montemorelos, la licenciatura en Derecho se ofrece en la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas y tenemos expertos en diferentes disciplinas jurídicas con la finalidad de formarte en este contexto integral. Así que date una vuelta por ahí. Bueno, pues creo yo que nosotros como profesionales, y lo comenté de un inicio, la mediación viene a fortalecer cualquier profesión. Ok. Interdisciplinario, ¿no? Es interdisciplinario, multidisciplinario. Entonces viene a fortalecer cualquier profesión. ¿Qué es lo que a mí me fortaleció como abogada? Ajá. Que como dices tú, bueno, tengo un plan de estudios, bueno, ya entonces el abogado que era litigante, ahora yo no lo voy a hacer, tiene que cambiar. No. Tenemos que saber desarrollar facetas de nuestra profesión. Ok. Es decir, yo puedo ser una abogada litigante y la más aguerrida, gregoso, colorado, y puedo llevar el mejor procedimiento judicial y llevarlo hasta un amparo, perfectamente. Eso no me quita nada mi formación de mediador, porque como repito, no para todos es la mediación y no para todos. Entonces va a haber casos donde yo tengo que ser la abogada litigante. Esa faceta yo tengo que saberla desarrollar. Pero también puedo ser una abogada colaborativa. Es decir, a mí puede llegar un cliente y decir, oye, me acaban de citar una mediación en la procuraduría. Yo quiero que vayas como mi abogada. Ajá, pues yo voy, no como abogada litigante, como te la acabo de decir, sino una abogada colaborativa. ¿Cómo es que vamos a colaborar con ese mediador, con esa institución, para que las partes puedan resolver y lleguen a un convenio realmente que satisface las necesidades de las partes? Pero también las partes llegan a mí, o un abogado colega me dice, oye, ¿sabes qué? Este conflicto no trae tintes legales. Te lo voy a mandar para que tú lo medies. Entonces yo voy a ser mediadora. Si te fijas que no me quito, no dejo de ser abogada. Pero más bien le agrega. Le agrega un abanico de oportunidades, nuevas habilidades, nuevas herramientas, que te va a permitir a tu cliente darle un mejor servicio, no nada más a tu cliente, sino a la misma sociedad. Lo mismo pasa. Un líder, una empresa, por ejemplo. Ahorita dices, bueno, pues un tema laboral y todo eso. Bueno, pues te va. Bueno, a final de cuentas, dentro de las empresas, cuando tú eres un líder con formación de mediador, te da nuevas habilidades, te hace un mejor líder. Puedes tener un mejor trabajo en equipo. Y no se diga si tu equipo tiene herramientas de mediador. Lo que no pueda, lo que no. Ahora sí que, ¿qué es lo que no podría hacer ese equipo para que realmente fuera efectivo? Entonces, dentro de la mediación, todas esas habilidades que se desarrollan como mediador, te va a permitir fortalecer tu carrera, no cambiar tu perfil. Como dices, el abogado que es litigante y siempre lo ha sido, dice, pues yo a la mediación no. Yo he sido testiga de cambios. ¿Sí me explico? De que vienen abogados a tomar el curso y son abogados no jóvenes. Abogados ya con una trayectoria. Ya establecidos. Sí, 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 abogados. O sea, con un currículo muy bien establecido. Abogado y logro cambiar el chip dentro de este curso. Hacerles ver que hay otras formas de resolver. Y cuando ellos empiezan a ver desde cómo comunicarse, cómo llegar a un trasfondo, es cuando dicen, es que yo nunca había visto que podíamos hacer esto. Digo, es que no es exclusiva de ti, de abogado. Es exclusiva de cualquier profesión, de cualquier área. La mediación tiene cavidad en todo. Por eso la mediación es de todos. Solamente falta que la adoptemos como parte de nuestra forma de conducirnos. Tener nuevos modos de abordar un conflicto. Todos te van a decir, actúa. Actúa bien, sé bueno. ¿Y cómo? Ah, pues necesitas saber las técnicas, desarrollar las habilidades. Ese es el cómo. Porque el qué lo tenemos bastante claro. Sí, sí. O sea, yo sé que tengo que actuar bien, que tengo que escuchar. ¿Y cómo escucha? ¿Y qué es la escucha activa? ¿Y aplicas realmente la escucha activa? Entonces, cuando ya te pones a practicar la escucha activa, que realmente empieces a autoanalizarte. Es más, desde cómo controlar tus propias emociones, porque no te pueden ganar dentro de una mediación. Vale, tanto controlarlas como expresarlas, ¿no? Exacto. Controlarlas tuyas, controlarlas de las otras partes, leerlas, identificarlas, validarlas. Es un trabajo mental muy fuerte que no se ve, pero ya cuando empiezan la práctica, ¿no? Y que los abogados te digo que tienen una trayectoria, dicen, ¿qué difícil es esto? Ah, sí. Le digo, no, no es fácil. No es como un cambio de la noche a la mañana. De hecho, yo les empiezo a decir, empiecen a practicar en su día a día el mensaje asertivo, el mensaje yo. Cuando ustedes ya en automático lo empiezan a hacer, ya, ya es parte de tu comunicación asertiva, ya ni siquiera la piensa. Porque ya conocen. Para dejar a nuestra audiencia con algo así, con lo que se puedan ir a practicar, pero si en este preciso momento. ¿Por qué no nos cuenta de lo que se trata practicar, por ejemplo, el mensaje yo? Por ejemplo, el mensaje yo, muchas veces cuando tú vas con una persona y le quieres decir algo que te está molestando, siempre es como tú. Tú siempre llegas tarde. Es que tú eres el culpable, tú eres el que todo haces mal, tú, tú. Pero nunca partes del yo. ¿Cómo yo me siento? Oye, yo primero, para poder ser o manejar esa comunicación o ese mensaje yo, no tengo que saber qué estoy sintiendo yo. Porque si yo no te transmito lo que yo estoy sintiendo y si yo no tengo claro lo que estoy sintiendo, pues, ¿cómo tú me vas a entender? Claro. Entonces, tú no ganas nada acusando o diciendo lo que la otra parte está haciendo mal o por qué está mal. Eso no te lleva a nada. Simplemente a que la persona te esté escuchando para contestar, para debatir, para reprochar, para etcétera. Como un juego de pelota. Ahí nomás. Ajá. Y eso puede ir aumentando, escalando. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A ver. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Sabes qué? Cuando yo me siento muy triste, por ejemplo, o me siento muy preocupado, porque normalmente exteriorizamos la emoción. La emoción de esos segunditos. El enojo, la rabia, la ira. Pero esa no es la emoción real. Esa es la emoción que tienes. Pero el sentimiento, ¿cuál es? ¿La realidad qué es? Que si estás enojado con tu hijo porque llegó tarde, porque agarró el carro, no estás enojado, estás preocupado. Lo que está atrás del sentimiento que lo proyectas con un enojo es la preocupación. Si a tu hijo tú le respondes con la preocupación, cambia totalmente la situación. Entonces, si tú le dices, ¿sabes qué? No sé, María, mi hija, ¿no? ¿Sabes qué? María, yo me siento muy preocupado cada vez que tú... Y empiezas el hecho. Cuando tú agarras el carro el viernes por la noche y le dices el motivo. Porque siento que puedes tener un accidente y eso me preocupa mucho. Y entonces le traes la respuesta. ¿Qué es lo que te gustaría? Es bien difícil esta parte. Bueno, también se trata de ser propositivos. Exacto, sí. ¿Qué es lo que te gustaría? Ah, pues... Y, bueno, me gustaría que no volvieras a agarrar el carro el viernes por la noche. O me gustaría que cuando quisieras agarrar el carro el viernes por la noche me avisaras. ¿Sí? Pero le das la respuesta. Eso es lo que tenemos que empezar a dialogar, a transmitir en nuestro entorno. Con un mensaje así, que me lo digan a mí. Si yo fui el infractor que se llevó el carro el viernes en la noche, yo no tengo nada más que darle un abrazo a mi mamá porque está preocupada. Está preocupada. Porque ¿qué es lo que se te quedó? Eso. Está preocupada. Me ama, me quiere. Y ya sé qué es lo que voy a hacer para que no lo vuelvas a sentir. Pero, sin embargo, vas con otra actitud de un mensaje tú. Ay, mamá, no me pasó nada. Ay, ¿qué tienes? Exageras. Exageras. Empieza una interacción distinta. No, pues vaya desafío. Ahí los dejamos. Pónganse a practicar los mensajes yo empezando con esta fórmula de empezar en primera persona, describir la situación y proponer, ¿no? Sobre todo reflejar esos sentimientos que están en el fondo. Pues, licenciada, se nos ha ido el tiempo. La verdad es que súper rápido se fue. Pero ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. Ojalá que no sea la única vez que nos acompañe. Tiene las puertas abiertas aquí con nosotros. Y me gustaría regalarle una tacita tradicional. Ay, muchas gracias. A nuestros invitados siempre les regalamos una taza aquí en Tea & Talk para que puedan disfrutar de su tecito. Ha sido un privilegio tenerla por acá, doctora. Ojalá que podamos colaborar mucho y pues unir esfuerzos, colaborar en este tema tan importante que es la difusión de la paz y pues el tema de la mediación. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de colaborar con ustedes. El centro de mediación está a sus puertas abiertas a su disposición. Por cierto, ¿cómo podría la gente que de pronto quiera acceder a capacitación o a los servicios encontrarlos? ¿Tiene una red social? Sí, tenemos nuestras redes sociales en Facebook, C+, en Instagram, C+, Mex, y mi correo electrónico es rsandoval arroba cmasmex.com y los teléfonos es el 811 es el 811 es el 811 0354 127 Ahí disculpen los teléfonos Sí, como quiera si alguien está interesado puede dejarnos un comentario y se los hacemos llegar con mucho gusto licenciada. Gracias. Pues eso ha sido todo agradezco también a ustedes por sintonizarnos y recuerden que nos estaremos encontrando todos los jueves a las 5 de la tarde aquí en Tiantalk. ¡Gracias!